¿Qué es el trabajo de la UPSI? El trabajo de la UPSI me ha impactado positivamente en toda mi vida profesional, por el que he aprendido, me he desarrollado y sobre todo he tenido la oportunidad de sentir que dejo un legado en la salud pública de mi país. Pero también en lo personal, porque he logrado tener un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de reconocimiento y de poder conformar una red de personas, amigos de la vida, con los que he podido también aprender mucho y ser, digamos, un poco mejor persona y profesional. Trabajar en la UPSI ha sido muy importante para mí. He logrado, a través de mi rol administrativo, impactar a las poblaciones vulnerables en Colombia. En una sola palabra, he tratado de hacer país, logrando llegar a mis compatriotas y también a la población migrante. Ha dejado un legado muy importante en mi vida profesional y personal. Para mí fue una aspiración y un privilegio. Por ejemplo, me financiaron la tesis de epidemiología. Al mismo tiempo uno aprendía y ganaba experiencia, y uno llegaba con lo que uno sabía. Para la familia fue excelente porque aprendieron a adaptarse y ser residentes ante situaciones a veces complicadas. Y, por último, al interactuar con las otras agencias, se le abría el horizonte uno de lo que era el enfoque a la cooperación en derechos humanos. A nivel laboral, la oportunidad que he tenido de ampliar mis conocimientos, asimismo el trabajo que he realizado en las diferentes áreas en las que he estado, donde se beneficia a la población más vulnerable de mi país. En la parte personal, durante estos 28 años, he conocido muchas personas que me han dado su apoyo, sus conocimientos y, lo más importante, ver cómo cada persona es importante para el trabajo en grupo. Después de casi tres décadas de trabajar con la organización, puedo afirmar que claramente ha impactado mi vida desde todos los escenarios posibles, desde el personal, familiar, profesional, pero sobre todo ha impactado mi vida en la medida en que me hace sentir que mi trabajo más que un trabajo es un servicio, que desde el área desde donde me encuentre y me desempeñe, sea técnica o administrativa, puedo aportar un granito de arena para los demás y para el mejoramiento de la salud de los colombianos. Me llena de una satisfacción profunda trabajar para la organización. Saber que cada circunstancia que se presenta en el trabajo y que podemos sacarla adelante para que cada persona en el país su salud sea restablecida y viva mejor, eso me llena de felicidad y satisfacción. Agradezco a la organización por darme la oportunidad de trabajar con personas tan excelentes. Desde el nivel personal, genera un profundo sentido de satisfacción y de gratitud llevar salud a las comunidades más vulnerables. Desde el nivel profesional, compartir con colegas de tan altísimo nivel técnico y de tan alta calidad humana genera mucha satisfacción como profesional. Felices 120 años. La OPS a nivel personal representa un gran crecimiento académico, un gran crecimiento en términos de experiencia con el trabajo comunitario, al servicio de esas comunidades más vulnerables, en mejorar las condiciones de salud de aquellas poblaciones. A nivel familiar, la OPS ha representado una mejor calidad de vida para cada uno de los miembros de mi familia, en términos de educación, en términos de vivienda. Llevo siete años en OPS, entré en el 2015 para apoyar el estudio de salud mental de Bogotá y estos siete años me han permitido convertir un sueño en realidad. Y es que mi profesión como psicóloga sea realmente útil para aportar en el bienestar y en la calidad de vida en términos de salud mental de personas y de comunidades. He podido aportar mi conocimiento y experiencia en temas de salud infantil, del adolescente, determinantes sociales, vacunación y otros temas importantes para el país, como la construcción de paz. Estoy muy orgullosa de poder pertenecer a una organización que trabaja con todo el compromiso para mejorar la salud y por consiguiente para transformar la vida de las personas, sus familias y sus comunidades. He tenido la fortuna de tener compañeros excelentes personas, pero también excelentes profesionales que me han hecho crecer tanto profesional como laboralmente. Es todo un orgullo pertenecer a la Organización Panamericana de la Salud de la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias. Para mí ser parte de la OPS ha representado la oportunidad de conectar con mi misión de vida. Me ha permitido dar lo mejor de mí como ser humano y como profesional. En este trabajo tan maravilloso de llegar a las comunidades más vulnerables y de ver cómo por medio de la organización podemos llegar a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y por supuesto esto ha repercutido para mí en un gran crecimiento personal y profesional. ¡Feliz cumpleaños OPS! Prácticamente le he entregado toda mi vida profesional y personal a la organización. Trabajé 33 años en la OPS de Colombia y continúo trabajando, colaborando con los funcionarios jubilados de Colombia y a FSM Washington. Soy el punto focal. Lo que me hace feliz de pertenecer a esta gran familia. Después de casi 33 años de estar en la Organización Panamericana de la Salud la mejor ganancia ha sido fortalecerme como ser humano y poder servir a la comunidad. El trabajo que hacemos es centrado en las personas y aquí quiero reconocer la generosidad. Ser generosos es fundamental en el trabajo, en la familia y en la vida. Y la OPS me ha fortalecido en eso. La verdad ha impactado muchísimo. Me he sentido muy bien tratada durante estos 11 años a nivel personal y profesional. He recibido muy buenos beneficios acá en la OPS a nivel de mi familia y para mí. Y he crecido desde el corazón con pasión para dedicarme a este oficio. Gracias a la OPS y gracias a la vida por estos 120 años de mi organización. Trabajar en la OPS ha tenido un impacto positivo en mi vida. He crecido como persona con sentido humanitario y de pertenencia. El recorrer comunidades es aprender, sentir y ver a cada persona como un ser biopsicosocial, de derechos y es no dejar a nadie atrás. Gracias a la OPS, 120 años. Bueno, en la OPS conocí personas de 35 países. Trabajé con esos 35 países y aprendí a apreciar cada una de sus culturas. Me integré con todos y me sentí responsable de todas y cada uno de ellos. Fue muy satisfactoria. Muchas gracias. Es llegar a unas comunidades que de verdad lo requieren. Es llegar a impactar la salud de las comunidades colombianas y más de las zonas rurales. Es tan gratificante ver una sonrisa, un gracias. Definitivamente invitarlos, todos colegas, a que sigamos laborando, sigamos construyendo desde las comunidades hacia la institucionalidad. Felices 120 años. Mi trabajo en la OPS ha tenido una gran importancia en mi vida personal y en mi vida profesional. En mi vida profesional porque me permitió conocer diferentes culturas, diferentes necesidades, diferentes formas de abordar problemas que me dieron elementos importantísimos en la respuesta para apoyar las respuestas nacionales. En lo personal, me dio lo más importante, la conciencia de que un trabajo comprometido, responsable y amoroso siempre será trascendente. La OPS ha impactado positivamente no solo mi vida, sino la de mi familia. He tenido la oportunidad de contribuir a un mejor país desde el trabajo que realizo en la organización. He podido trabajar con colegas que han dejado una importante huella en mi vida, no solo personal, sino laboralmente, y eso me enorgullece. Bueno, cuando pienso cómo ha impactado en mi vida el trabajo en la organización, se me viene a la mente una frase y una palabra muy linda en estos momentos, que es bienestar. Siento que la organización nos va a brindar a todos de manera positiva, no solamente de trabajo, sino que también hemos aprendido a conocer esa parte importante de la organización en el impacto en la salud, en el bienestar para las familias, para las personas, pero pienso que la organización es bienestar para el mundo entero. La OPS ha dejado una gran huella en mi vida personal, profesional y laboral. Se ha de esta la oportunidad para agradecerle a la organización el de poder aportar día a día siempre un granito de arena en los procesos administrativos, en los procesos logísticos, ya que al área que pertenezco, que es el área de emergencias y desastres, tratamos siempre de estar en los lugares más vulnerables y siempre buscando favorecer a las personas más necesitadas. Gracias. Gracias. Gracias.